Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas en una vez más a esto que es Chitco. Yo soy Aline y estamos una vez más en otra consulta con la doctora Corazón. Estoy muy contenta porque son las últimas de este año. Como el título de la consulta lo dice, esta consulta va. Es una chica que me escribe y que me dice, oye Aline, ¿sabes qué? Conocí a alguien, me gusta, como que estamos saliendo, pero el asunto aquí es que él tiene hijos, pero tiene hijos con diferentes mamás. Obviamente eso te da como que de entrada así como que, a ver, o sea, acostumbra dejar un recuerdito en cada relación o como, ¿no? Y después de esto, obviamente, pues está la parte en donde dices, no se quedó con ninguna de las mamás. Obviamente sí ve a los niños y supongo que los provee, porque para que una persona deje que sus hijos convivan con el padre, generalmente como que hay una buena relación. Después de esto, pues obviamente ella que es una persona soltera, que es joven y que tiene como todas las oportunidades del mundo, pues se oponen al hecho de que esté con esta persona, que en particular pues obviamente no sería la opción número uno, ¿no? Hace unos días un amigo me decía que, que bueno, que él nunca se casaría con alguien que ya tuvo un hijo o que ya tuvo una relación previa, porque pues él quería como que descubrir la vida junto con su pareja, ¿no? Y es muy respetable, hay gente que es así que dice, o sea, quiero que vivamos juntos esto, ¿no? O sea, que antes nunca, no sé, nunca hubiera otra persona con la que hubiera vivido la emoción de decir, estoy embarazada o de vivir el proceso y esas cosas. Cada quien y su mentalidad, o sea, es muy respetable. Pero si tú te estás abriendo este tipo de relación, supongo que no tienes este tipo de complejos y está bien. Creo que lo más importante es que tú, primero, seas muy abusada. Lo primero es control de natalidad. O sea, lo segundo es el hecho de decir, ok, ¿yo qué quiero en mi vida? Para mí. ¿Ahorita quiero un hijo? ¿No quiero un hijo? Plantátelo desde un principio porque puede que sea una opción, ¿no? Ya vimos que él no tiene problemas para ser hijos. Así que el punto es, si tú estás muy clara, tú te vas a cuidar a ti misma, vas a ser muy responsable contigo. En el asunto de tu familia, yo siempre he dicho que lo mejor que pueden hacer es hablar claro con sus papás. Siempre escucho la expresión de, es que me tratan como niño, es que yo tomo una decisión y como que mis padres se quieran involucrar y todo. Obviamente, tus padres van a estar tus padres toda tu vida. Ellos te van a dar un consejo y tú vas a saber si tomarlo o no. Hay muchas personas que lo hacen mal y entienden esto como de, si yo quiero hacer lo que me aplaza en mi vida, entonces me voy a ocultar, voy a hacer como que las cosas por debajo del agua, que ellos no se enteren y me vale lo que digan. Creo que la parte más inteligente de esto es, si tú eres una persona ya madura, sentarte con tus papás, así ellos griten, pataleen y todo. Sentarte, ser maduro y decir, mira, ¿sabes qué mamá? ¿Sabes qué papá? Si estoy saliendo con esta persona, entiendo por qué no te gusta, entiendo cuál es la situación con él y quiero que confíes en mí. Ok, voy a tomar las medidas pertinentes como para que yo no me vea envuelta en una situación parecida, solamente somos amigos, nos estamos conociendo. Si yo veo que hay algo que a mí no me gusta, créeme que voy a poner un límite y yo quiero estar bien con ustedes, quiero que tengamos una buena relación. Siempre la comunicación es muy importante, ser asertivos, decir lo que pensamos sin ofender al otro. Decirle, te estoy tomando en cuenta, pero aún así déjame vivir mi vida. Si en algún momento yo necesito ayuda, si en algún momento yo estoy complicada, si no sé qué pensar, entonces voy a venir a ti y te voy a pedir un consejo, voy a pedir que me apoyes. Pero siempre teniendo esa buena relación para que el día de mañana, si llegas a tener una necesidad, de verdad tengas esa puerta abierta de decir, oye mamá, ¿sabes qué? Este niño está haciendo algo que no me gusta tanto, ¿qué opinas? Y al final de cuentas, como les decía en el video de crítica y opinión no requerida, no todos los papás son tan abiertos, pero el chiste es que tú lo seas. Puede que en el momento ellos se exalten, degriten y todo, pero tú ya dijiste lo que tenías que decir. Y es más importante eso que el hecho de que tú hagas una rabieta o que les ocultes cosas y después resulte que tengas que decir, papá, mamá, tenías razón. Entonces, mejor desde un principio platíquenlo, creo que es muy importante. Si él realmente es importante para ti, bueno, te darás el tiempo y la oportunidad de conocerlo, tomarás las precauciones necesarias. Y también otra cosa que quería mencionarles acerca de la consulta de ayer, que hablábamos acerca de, bueno, de las separaciones y de los triángulos amorosos y todo este rollo. Una parte muy importante de esta, bueno, de las personas que ya tienen hijos, creo que es algo para valorarse el hecho de que él tenga relación con sus hijos y que además tenga relación con las mamás en el sentido de, por lo menos, cordialidad. Porque muchas personas ocupan a sus hijos emocionalmente para manipular al otro, ya sea para que se queden o ya sea para destruirles las otras relaciones, porque también existen ese tipo de personas, mujeres, hombres, no hagan eso, de verdad, no vale la pena. O sea, si la persona ya se movió del lugar emocional, ustedes muévanse también. O sea, no tiene caso que si ustedes son infelices intenten hacer infelices a los demás y sobre todo a los niños. Los niños no tienen la culpa de nada. Si tú estás empezando una relación con un hombre con hijos, creo que es muy importante que también te pongas un freno. O sea, no quieres ser la nueva mamá que les da todo súper bien y que los conoces a los 15 días. Necesitas primero afianzar tu relación, ver si la relación va a funcionar o no. Las personas que tienen hijos son más cuidadosas en ese sentido. No te tomes a pecho el hecho de que él te diga, todavía no es tiempo de conocerlo. Ellos conocen mejor a sus hijos que tú. Así que creo que también es un tema de tener paciencia, de decir, ok, si nuestra relación llega a cierto nivel de compromiso, él solito me va como que a introducir con los pequeños. Pero si ellos sienten que todavía no es momento, bueno, aguántate las ganas, mija, porque todavía no es momento. Y que además créeme que cuando ya hay una relación con los niños y que ya hay una relación con el papá y que la relación con el papá ya no funciona, es muy difícil separarte de los niños. Y si es difícil para ti, para los niños tal vez se les vuelva el doble porque son separaciones y rupturas que ellos sienten como abandono. Entonces creo que es muy importante que todo vaya con calma y que si estás, o sea, yo no te deseo mala onda, pero si llega un momento en el que es así, o si tú estás pasando por ese momento en el que te estás separando de tu pareja que tenía hijos y te cuesta separarte del pequeño, creo que es muy importante que también lo trates desde ese lado. Busca la manera de que se sienta cobijado, de que sienta que va a contar contigo para toda la vida, estés o no con la pareja. O sea, creo que eso también es muy importante porque los niños no merecen sufrir por las decisiones de los adultos. Al final del camino ellos no decidieron hacer, los papás lo hicieron, así que ahora hay que ser respetuosos con ellos, amarlos muchísimo y sobre todo tener mucha paciencia. Creo que es muy bonito el hecho de que respete su espacio y de que también dejes que ellos tengan tiempos padre, hijo, hija, padre o lo que sea. Creo que es muy bonito porque al final del camino tienes que entender que tú siempre vas a ser segunda en las prioridades y es lo más lógico. Cuando uno es uno, uno es mujer y después es esposa si quieren o después es novia o después es hija y así y así. Pero cuando tú tienes un hijo yo creo que eres tú y después eres padre o madre y ya después serás mil y un cosas. Pero creo que eso te cambia la vida. Es una responsabilidad para siempre y tienes que comprenderla desde ahorita si es que te vas a involucrar con alguien que tenga este tipo de responsabilidad. Así que espero que les haya servido la consulta y les voy a dejar la frase de la misma. Al final uno solo se arrepiente de las oportunidades que no tomo. Así que si tienes una oportunidad de conocer a esa persona y de relacionarte con ella y de crecer a partir de eso, tómala, no pasa nada. Y si no es para ti, se irá de tu vida y conocerás a gente nueva. Siempre es importante abrirse y yo no creo que porque alguien se divorcia o porque alguien tiene una historia atrás, no creo que eso la haga que sea descartable como para compartir tu vida con ella. A veces nos adelantamos, tomamos decisiones, como les decía, previas que no son las más inteligentes, pero al final de cuentas creo que cuando alguien se divorcia es más inteligente todavía que una persona que se queda con alguien nada más por compromiso. Creo que eso habla de su madurez, de su inteligencia emocional y pues obviamente de que sabe lo que quiere en la vida y no se conforma con cualquier cosa, sino que dice yo realmente quiero ser feliz, ya no lo estoy diciendo, me muevo de lugar y vendrán más oportunidades. Así que espero todos sus comentarios acá abajo. Espero que den like si les gustan estas consultas y nos vemos en la siguiente. Les mando un besote, cuídense mucho. Bye.